Bueno, bienvenidos, bienvenidos hoy a un nuevo viernes de entrevistas con invitados siempre súper especiales. Hoy está con nosotros Johan Belandia. Vamos a esperar un ratico a que la gente empiece a conectarse y bueno, mientras la gente llega, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Johan, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. De verdad que es un honor, un honor tenerte acá porque hay mucha tela para cortar, muchas historias que contar y bueno, muy interesante esta charla contigo porque de verdad que es un orgullo, es un orgullo para Colombia, para la dramaturgia colombiana, para el mundo de la actuación y de las tablas y del cine. Entonces van a ver que es un personaje maravilloso y súper interesante. Ya empezaron a llegar las primeras personas. Antes de empezar Johan, quiero que me des un minutico porque quiero contarles a todos que quiero invitarlos el 13 de diciembre a que estén súper pendientes porque vamos a hacer con Odette Ferré, Odette que ya llegó por acá. Bienvenida Odette, muchísimas gracias. Vamos a hacer con el grupo de Odette Ferré Arts & Culture Management una maratón que va a durar, bueno, inicialmente pensábamos que seis horas pero tal vez se extienda un poco más, de entrevistas de invitados a través de nuestras redes y bueno, hay gente en muchísimas partes del mundo a la que ya tenemos contactadas, gente interesantísima, protagonistas del arte y de la cultura en distintos lugares, colombianos, españoles, mexicanos, bueno, en fin, hay gente de muchas nacionalidades que va a estar conectada con historias súper, súper, súper interesantes y de todas las áreas del arte y de la cultura, artistas, músicos, escritores, actores, en fin, ya se van a dar cuenta así que el 13 está súper invitados 13 de diciembre. Ahora sí, entremos en materia con Johan Belandia. Johan es actor, dramaturgo y director. Son muchas cosas al tiempo, por eso es que les decía que iban a estar fascinados con este personaje porque en su cabeza caben tantos universos, tantas historias, tantos personajes y la capacidad de pasar de un lenguaje al otro que es realmente admirable. Johan, ¿cómo nace esa pasión por el mundo de la actuación, de las tablas, de la dramaturgia, de escribir, de inventarse personajes, historias, de crear esos mundos en donde estas personas tienen esas vidas a veces tan maravillosas y otras veces tan duras y tan difíciles? Oscar, bueno, primero que todo, buenas tardes, buenas noches por allá en España, que es un país que amo. Allí estuve, viví un tiempo, entonces tengo en mi corazón un gran espacio para España. ¿De dónde nace esto? Quisiera, Oscar, darte una respuesta súper profunda, pero voy a ser súper honesto. Mira, yo tuve una infancia muy televisiva, muchísimo. Mi mamá, digamos que pasé toda mi infancia con mi mamá, mis hermanos, y en esta época, te estoy hablando, yo nací en el 80, en esta época de mi infancia, 87 hasta 95 por ahí, pues la televisión que se hacía en Colombia era una televisión muy determinante. Eran unas historias muy bonitas, muy influenciadas por García Márquez, por los universos, pues un poco surreales de nuestra realidad colombiana. Entonces, yo siempre que me pregunto de dónde nace, cómo está, pasión o este gusto por la literatura, por el teatro, por la actuación, y siempre creo que llegó allí, como la matriz de, pues de esta idea de, o más bien de esta cabeza creativa de historias y de universos, viene de por allá, de mi infancia, de producciones inolvidables, con actrices y actores también inolvidables de colombianos. Entonces, creo que eso alimentó mucho esa idea, sobre todo de juego. ¿En dónde transcurren esos primeros años de vida de Johan? ¿Dónde nace? Yo soy bogotano, yo soy bogotano. Entonces, sí, sí, todo transcurre acá en Bogotá y muy en contacto con, pues con este universo del espectáculo como televidente, pero yo recuerdo, mis recuerdos de infancia son novelas y son, yo pensar en tal personaje, en tal actor, en tal actriz, en tal historia, es que habían unas historias en la televisión colombiana antes, increíbles, era una televisión donde, digamos, la violencia, el narcotráfico, la prostitución, pues no estaban muy arraigada en la ficción de la televisión colombiana. Había, recuerdo ahora, historias como Calamar, Quieta, Margarita, Azúcar, no sé, Los Victorinos, La Casa de las Dos Palmas, bueno, historias muy surreales de una Colombia fantástica de unos colombianos y unas colombianas hechos por el amor a su tierra, a su raíz. Entonces, yo creo que allí está sembrado un poco este terreno ficcional que habita allí. ¿Dónde estudia Johan Belandia? ¿Cuál es esa escuela, la academia? Bueno, yo estudio en la Academia Superior de Artes de Bogotá. En el momento en que entré a estudiar allí, se llamaba así, ahora es la Facultad de Artes de la Universidad Distrital. Estudié allí cinco años de arte dramático con maestros increíbles, también a ellos. Les debo un poco esta conducta tan apasionada y tan rigurosa sobre el oficio de hacer teatro y de contar historias. Y luego, luego de terminar este pregrado, voy a España a hacer un máster en Artes Escénicas también. Y pues aprovecho además para quedarme, para visitar museos, conocer Europa a profundidad. Y bueno, creo que ahí también se alimenta también. Creo que la vida en general, cada episodio de la vida es una oportunidad para sembrar semillas en una carrera donde la historia y donde la fábula es tan importante. Empieza a actuar en Colombia. ¿Y cuáles fueron esos primeros papeles? ¿Cómo empieza a enfrentarse al público? Mira, yo, bueno, yo desde chiquito hacía teatro en la primaria, en el bachillerato en mi colegio, siempre como que yo era, me destacaba en el colegio por eso, por ser uno de los actores del grupo de teatro. Luego ya, mientras curso mis estudios en la SAP, van en primer año, apenas en segundo semestre, va un director del Teatro Nacional de Colombia y buscando un actor para hacer un infantil, Hansel y Gretel. Y entonces él me ve por ahí en unos pasillos, me pregunta, ¿tú estudias actuación? Sí, ¿te gustaría hacer este casting? Sí, sí. Y fui y quedé en Hansel y Gretel. Te estoy hablando del año como 2000. Y allí, digamos, me vinculo mientras hago mis estudios o paralelo a la universidad, a la academia, me vinculo con el Teatro Nacional en esta obra que además tuvo, pues, una vida muy larga. Sí. Y que me permitió conocer cómo funcionaba el Teatro Nacional, que, pues, es uno de los teatros más importantes del país. Y desde allí no he parado, Oscar. Realmente, luego de esto, pues, seguí haciendo teatro y luego vino la televisión, que cuando yo entré a la televisión, apenas se empezaba a mover este rollo de las managers y lo determinante que, y digo las, porque casi todos, casi todas son mujeres, hay dos, un poco más de hombres en el mundo de los managers. Y en esa época se empezaba a hablar de eso, de quién es tu manager, era una pregunta del momento. Y allí me vinculo con una manager y empiezo a hacer como un primero capítulos en novelas y luego ya llega como un proyecto más grande, que es un proyecto de CMO, que es una productora de televisión impecable, tal vez de lo mejor que tenemos aquí en Colombia, con una producción que se llama Fugitivos. Y ahí empiezo, digamos, ya con un papel de reparto largo que va durante la novela, durante toda la serie. Y luego ya empiezo, cambio de manager, llego al book de María Clara López, que es una manager fascinante, increíble, que maneja actrices y actores y directores muy potentes y que sobre todo se preocupa por tu carrera como artista. Entonces, no sé, claro, me busca trabajo como actor, pero además sabe que yo escribo, entonces empezamos a negociar otras cosas, ¿no? Y igual en la dirección y en el teatro. Han sido muchísimos personajes los que ha encarnado Johan. ¿Cómo ha sido, digamos, desde el punto de vista del actor, sentir también que tiene esa faceta de director y que lo está dirigiendo otro director? ¿De alguna manera psicológicamente no está esa trampa de autodirigirse? Pues, Óscar, la verdad, no. Siempre que soy como muy respetuoso con los roles y cuando sé que voy en el rol de actor, me comporto como tal y soy muy respetuoso con la dirección, con el guión, porque sé que a veces es un oficio complejo y me pongo en los zapatos del director y digo, sería muy harto que llegara un actor director a dirigirle su serie o su película. Entonces, siempre respeto mucho esos roles de la dirección. Y también porque la dirección en mí fue, o más bien, llegó a mi vida de manera zargosa. Yo nunca planeé ser director. Digamos que sí sentía que había como un espíritu, un liderazgo, que es muy importante en este oficio de la dirección. Pero digamos que yo no estudié a profundidad dirección escénica o, ¿no? Realmente todo ha sido intuitivo y ha surgido también por ese verbo que nos persigue a todos los actores y a la gente del medio, que es esperar, ¿no? Siempre dice que un actor espera mucho, espera a que le salga un proyecto. Cuando está en un proyecto, espera a que los llamados. Cuando está en sed, espera a que lo llamen a sus escenas. Entonces, en esta angustia un poco de esperar, dije, nada, me voy a aventurar más bien a hacer lo mío mientras llega ese llamado a la televisión o al cine o a otro grupo de teatro. Entonces, en eso pues empiezo yo a hacer las veces de director y de repente pasa el tiempo y de manera sorprendente. Un día digo, uy, yo como que soy director y como que me está funcionando esto de la dirección y ya, y me asumo como tal. ¿Cuál fue esa primera obra que dirige? ¿Quién era ese equipo que se conformó y que tuvo? ¿Fue en Johan Belandia para soltarle las riendas de una obra de teatro, de un montaje? ¿Y la dramaturgia ya era de Johan o esa primera obra era escrita por alguien más? Bueno, hay dos primeras veces en esto que citas. La primera primera sucede en mis estudios en la Academia Superior de Artes de Bogotá. Organizan un festival que se llamaba, que se llama Casa Abierta, la primera versión, y convocan a los estudiantes de la SAP, que hay estudiantes de música, artes plásticas, danza y teatro, y en teatro, actuación y dirección, los convocan a generar proyectos para hacer este festival, un poco festival de las artes de estudiantes. Entonces, te voy a confesar algo que es muy cómico y que justo aparece en el libro que hoy estamos lanzando de las memorias de la congregación. Justo aparece ese capítulo. A mí me gustaba alguien en esa época. Muchísimo. Yo no sabía cómo acercarme. Y yo estaba como en ese dilema de, pues también estaba muy joven, tenía por ahí 20 años, y yo cómo me acerco, cómo hago. Y entonces salió esa convocatoria de presenta tus proyectos para el Festival Casa Abierta. Y yo dije, esto es, le voy a decir que hagamos una obra, que hagamos algo para el Festival de Casa Abierta. Y así fue. Me acerqué y me inventé cualquier cosa en la primera charla. No, quiero hacer algo con poesía y con danza y con música. Y entonces logré el sí. Y ahí dije, ay Dios, ¿ahora yo qué voy a hacer? Me tocó de verdad inventarme este proyecto. Y se llamaba Poesía en Vía de Extensión. Y era un performance con poesía latinoamericana, con bailarines, con músicos en vivo y actores. Éramos un equipo grandísimo. Éramos más o menos 21 personas en escena en el patio central de la SAP, que es un patio, pues, de una arquitectura preciosa. Y allí fue la primera vez que yo dirigí y que me metí como en el asunto de decir, esto no va, esto sí va de tomar decisiones, ¿no? Que es un poco también gran parte del trabajo de un director. Y me enfrenté a un monstruo muy grande, porque era un equipo muy numeroso. Y luego de esto dije, ahí fue cuando yo empecé a decir, oye, yo tengo como, como me copian, como la gente ahí me está copiando y como que tengo este espíritu líder. Y entonces me quedó sonando. Y luego ya cuando, y así seguí haciendo trabajos en la universidad pequeños, más pequeños que este, donde yo aparecía como director o yo era el que dirigía o el que organizaba. Y luego cuando termino la universidad, que digo, voy a inventarme algo, ya que sea como un grupo de teatro o algo así, dirijo la primera obra que se llamaba El infinito sin estrellas y estaba escrita por Sandro Romero Rey, un destacado intelectual de las artes colombianas, caleño, de Cali, bueno, de una experiencia con mayor, bueno, realmente una persona muy sabia en el oficio escénico y audiovisual. Y él tenía una obra, él me dijo, oye, porque él ya también había notado que yo era como, tenía este espíritu para dirigir, dejó porque no montase esto y me dio su texto, El infinito sin estrellas, a mí me encontró, era un melodrama con mucho humor, me encantó. Y convoqué a un grupo de actores, compañeros míos, que habíamos terminado la universidad y les propuse ese proyecto. Nos presentamos a una beca de creación en ese entonces del Instituto Distrital de Cultura y Turismo y no la ganamos. Y ahí empezó todo ya, digamos, a nivel profesional y ahí yo fue que asumí realmente decir, yo me voy a asumir ya como el director de esto y voy a montar un grupo y le voy a dar vida a esto. Fue como ahí. Maravilloso. Hay gente conectada escribiendo y haciendo preguntas. Las vamos a dejar para un poquito más adelante para poder hacer un recuento y un viaje por la vida de Johan Belandia que nos permita ver este universo maravilloso que se ha construido alrededor de él porque una persona con la energía de Johan Belandia atrae no solo a los públicos sino que atrae a los actores, a los directores también, digamos, que pueden llegar a ser en algún momento algún tipo de colaboración. A la gente del teatro y a la gente de la televisión, de las producciones, la gente que está alrededor de todo este mundo, ya tienen a Johan Belandia como un referente de calidad, como un referente de contenido, de buen contenido además. ¿Cómo ha sido esa experiencia, digamos, desde el punto de vista de que se pasa de ser un director simplemente y a convertirse de alguna manera y a cargar el peso de la fama encima también? Porque ya no es solo el director que puede estar tras escena, sino que ya esto trasciende más allá, como lo decía ahora, inclusive hay conversatorios donde invitan a Johan, están muy pendientes de que esté transmitiendo constantemente su conocimiento y compartiéndolo y en eso pues Johan es un hombre bastante generoso. ¿Cómo ha sido afrontar todo esto? Porque no es una carga fácil soportar todo el trabajo, pero aparte de eso el reconocimiento. Pues sí, ha sido también como lo de la dirección, un poco al azar y un poco sorprendente también para mí. Sí, como sí está, a veces es raro hablar de uno mismo, a veces es como que uno se siente extraño y como un poco egocéntrico, pero sí hay que reconocer ciertas cosas y yo hasta hace muy poco, a pesar de los proyectos y de las cosas que han pasado en mi carrera, hasta hace muy poco digo, oiga, sí como que tengo un imán y genero confianza en determinados artistas. Ahí ha habido un tránsito bonito entre este, digamos, inicio tan, yo le llamo artesanal, tan hogareño, tan, no sé, tan íntimo, el inicio de mi carrera como director y en el teatro sobre todo, y luego todo lo que ha venido. Y yo creo que todo es, y mi reflexión es que, pues que suena un poco un frase de cajón, pero todo llega en el momento que debe llegar. A veces cuando uno estudia teatro o actuación, uno tiene un afán, como un afán del éxito, ¿no? El éxito es una idea bastante tenebrosa, porque si bien te permite ciertas cosas, también te quita muchas otras. Entonces, a veces hay un afán de, quiero ya llegar hasta ya hacer, y no, yo creo que todo lleva un paso a paso, y eso ha pasado en mi carrera. Es decir, ese primer montaje que hice de Sandro me llevó a pensar, o esa primer deca de creación que gané me llevó a pensar en otra idea, y a esta otra idea se fue sumando personas muy amables, y creo que también ese éxito en las tablas, en el teatro, se da no solo por mí, sino por la calidad de equipos que he podido reunir. En la universidad yo estudié, o no estudié directamente con él, pero un año arriba mío estaba Rafael Sea, que es uno de mis actores favoritos colombianos, que trabaja conmigo, con él hacemos un segundo montaje después de este que les contaba el Infinito Sin Estrellas, uno que se llamaba Capítulo 12, que era de teatro físico, y, pero ahí nosotros éramos dos egresados recientes de la SAP, Rafa no había conseguido el éxito que tiene ahora en la televisión y en el cine, y el reconocimiento, entonces todo lo hacíamos desde un lugar de la amistad y de la honestidad, y yo creo que parte de ese reconocimiento de ahora, más bien de este presente, viene de establecer vínculos, relaciones, y sobre todo lugares de confianza con personas que como yo amamos el teatro, porque creo que allí no había ningún interés inicial de ser súper famoso, de tener muchísimo dinero, no, sino había como un interés muy bonito y muy desprevenido de hacer teatro, solo eso, de divertirse a hacer teatro, de girar, de irse vacaciones, y de tener una vida entre hippie y relajada, como estar bien, y luego esto ha venido como una bola, como ha ido creciendo, no, yo luego de esto, yo me fui a estudiar a España, y cuando volví de España, ya mis amigos, con los que había hecho teatro antes de irme a España, ya eran famosos, ya estaban en televisión, ya los paraban en las calles a peles autógrafos, y claro, yo estaba en otro momento, porque yo estaba pues estudiando, y también en ese placer que produce estar en otro país, aprender de otras culturas, y entonces, cuando volví yo como a establecerme en lo que tenía que hacer, pues, pues empiezo a generar vínculos con mis amigos y a retomar estos proyectos. Fue determinante para mi carrera, y es un espacio al que debo agradecer, pasar por Casa E, que cuando yo volví de España, justo mi maestro Sandro Romero me contacta con Aleja, y ella necesitaba un asistente de dirección para una obra, para un cabaret súper comercial, y yo venía a estudiar en universidad, venía como de toda esta escuela europea, venía con la idea de hacer teatro profundo, intelectual, contundente, y el primer trabajo que me sale es ser asistente de dirección de un cabaret, y de un cabaret, digamos, muy comercial, en el mal sentido de la palabra. ¿Era a dos cincuenta la cuba libre? ¿Cuál era? Era ese. Y yo, cuando me dieron el texto y eso, yo decía, uy, Dios, ¿cómo voy a montar esta obra? Igual, tenía el rol de asistente de dirección. Lo que yo no sabía es que el director solo iba a venir a cuatro ensayos. Entonces fue muy cómico, en ese momento, igual, yo acabé de llegar al país, necesitaba trabajar. Entonces fue muy cómico porque era ser asistente de dirección de una obra sin director. Además, con el día que me dieron el texto y me dieron la lista de actrices, yo conocía la mitad, porque yo me había ido casi dos años fuera, conocía más la mitad. Y luego eran actrices muy, muy, muy famosas. Estaban, no sé, Caro Gaitán, María Fernanda Yepes, Enric Cardeño, Alejandra Borrero, Aida Morales, Ana María Sánchez, Indira Serrano, Jenny Osorio, bueno, entre otras, Natalia Durán, Yuri Vargas. Entonces eran figuras muy, muy destacadas de la televisión en ese momento. Y luego empezamos a trabajar siempre desde la rigurosidad del teatro, que implica ensayar, repetir, frustrarse, encontrar ventanas. Y creo que ellas, a pesar de que todos sabíamos que la obra, pues, no era Shakespeare, a pesar de eso, fue una experiencia muy grata para mi carrera y me ayudó a eso, a encontrar, a ver cómo era el mundo desde, con los pies en la tierra, el mundo del espectáculo. Y luego de eso también conocer al público. Esta era una obra que llenaba siempre a, no sé, que habían 200 personas, el costo de la entrada era alto, muy alto. Y se llenaba, se llenaba desde el día uno hasta, hasta que la dejaron de hacer. Entonces también fue conocer un poco al público colombiano, al público de ese momento y empezar a diseñar en mi cabeza algo que fuera mucho más, no quiero utilizar la palabra, pero mucho más profundo que cuestionar al público en otras líderes, que no fuera solo a divertirse, a reír, sino que le produjera una experiencia, una experiencia no solo sensitiva, sino también una experiencia cognoscitiva, que la gente fuera a su casa después de ver una obra y pensara qué estamos haciendo como sociedad, qué me pasó aquí, por qué lloré, por qué me reí tanto, por qué, no, que fuera una experiencia, pues, con mucho más alcance que este cabaret. Eso fue Cuba Libre y digamos que esa fue mi entrada a esto, a esto que citas del reconocimiento de eso. Y paralelo a eso, yo empecé a hacer una obra ya mía que se llamaba La Parábola del Insulto. Y ahí, pues, entró Rafael Cea, Santiago Alarcón, Chichila Navia, que acaban de llegar de estudiar en Argentina, Diana Belmonte, bueno, y con estos actores armamos esta obra que era una comedia, pero una comedia de crítica fuerte y tenía, digamos, era muy exitosa en taquilla, pero además de ese éxito de taquilla, la gente disfrutaba de la comedia, se reía y tal, porque eran unos cómicos maravillosos los actores que estaban ahí, pero además generaba esto que yo quería, que era cuestión, que era preguntarse, generar preguntas, reflexiones. Y yo dije, esto es más como mi onda y empecé a construir más centrado este proyecto de la congregación y pues hay un poco con la libertad de tener una compañía no estable, sino una compañía de unión libre, donde vinieran actores, pasaran por proyectos, reunir actores por proyectos que van y que vienen, no algo, algo estable. Y así pues pude trabajar con grandes figuras de la actuación que ya he citado, con Rafael Seá, con Santiago Alarcón, pero también con Raquel Hércole, con Vicky Hernández, con, no sé, como actrices que siempre había soñado desde mi infancia, desde las novelas de infancia justo. Y así me pensé, como empezó, de repente llegaban actores muy famosos, me decían, ya hazme un monólogo, quiero hacer esto, y yo también me sorprendía y decía, bueno, pide una. Y ese sueño de ser hippie y de andar de vacaciones no se cumplió. Sí, no se cumplió. Por ejemplo, Johan ha sido uno de esos directores que se ha dado el lujo de tener tres obras simultáneamente y, o sea, el tiempo como alcanza cuando uno tiene tres salas al tiempo y tres equipos funcionando con obras complejas, o sea, es bien difícil. Lejos quedó lo del hippie y lo de las vacaciones. Sí, sí, fue como, es que yo, Oscar, realmente yo siempre me lo pregunto, yo digo, ¿en qué momento pasó todo esto? Y luego digo, ¿de qué manera llegué hasta acá? Y luego también reflexioné y digo, no, pues es que he estudiado y construido esto paso a paso y de repente te ven muchos frutos. Y justo cuando estábamos en temporada de vida, el espectáculo musical, el monólogo musical de Carolina Gaitán, una actriz maravillosa, una actriz increíble, y paralelo, esto estaba en la castellana, paralelo en el Astor Plaza tenía otra obra con Enrique Carrias, un monólogo de Enrique Carrias, un señor actor, y en el Teatro Libre de Chapinero tenía una temporada de repertorio de mis obras. Entonces, se cruzaba todo esto y yo, como que la obra de Caro era a las seis de la tarde, una función, luego corría al Teatro Libre, luego al Astor y como siempre acompañado de muy buenos equipos, de grandes asistentes de dirección, de equipos humanos muy solidarios. Entonces, digamos que todo se ha dado de una manera pues muy, pues con mucha suerte en medio de todo esto. Creo que sí que la suerte que lo acompaña a uno es importante y necesaria porque conozco también colegas muy talentosos, rigurosos, disciplinados, pues que no han tenido esta misma suerte y yo siempre agradezco como que me meto en un proyecto, me llaman a un proyecto y digo ¿de dónde? Bueno, gracias, gracias Dios, gracias, lo voy a hacer increíble y siempre tengo esa consigna como que eso, si le voy a dirigir el monólogo a Caro Gaitán, que es una obra preciosa y que ella desarrolla un trabajo precioso, gracias también a su disciplina, pues digo eso, le digo al equipo que me llama o que nos encontramos, les digo vamos a hacer algo increíble, pero necesito toda su energía, todo su talento, toda la disposición para que esto fluya y siempre digamos que mi relación como director con los actores es muy horizontal, muy, no soy como he sido actor, conozco directores muy digamos autoritarios o directores tal, no, yo en cambio intento siempre como que el actor se sienta o la actriz se sienta confortable, se sienta tranquila, pueda desarrollar en muy buenos términos su creatividad, entonces es una relación más de director y actor, más de amigos, ¿no? Como se me ocurrió esto y de pronto la actriz o el actor me dice, ay, qué tal, si es mejor esto y si me parece mejor, digo, oiga, sí, es mucho mejor, gracias, entonces hay un diálogo y yo creo que así se ha construido todo, como rodeado de gente en la cual tenemos confianza mutua, ¿no? Yo confío en la actriz, en el actor y él a su vez o ella en mi trabajo y así se han dado como los proyectos. ¿Hay algún tipo de método para la dirección? ¿Cómo funciona esto? Porque en la actuación sí, pues cada actor tiene el método, ¿no? Y en la dirección, ¿cómo funciona un poco eso? Si cada actor, digamos, tiene una manera diferente de enfrentar el personaje, ¿cómo canaliza un director esas diferentes maneras de llegar a la construcción de esos personajes que, digamos, muchas veces son o vienen de una dramaturgia escrita por alguien más y muchas veces es la dramaturgia propia, la que sale de Johan Belandia? Pues yo creo que, o más bien, mi método es no tener método, mi método es acercarme al universo de la obra primero, es decir, por ejemplo, en Vida, que es un espectáculo también, primero para entrar en conexión con el espectáculo o con el universo que propone el espectáculo debe conectarme a mí, a mí me debe mover si hay una obra que a mí no me mueve o que no me produce ganas de ensayar o de escribir creo que no es el proyecto, y mejor no. Entonces, eso primero, debe esa historia moverme. En Vida, por ejemplo, yo acabo de llegar de vacaciones de Cuba y Caro me llamó para organizar como un musical con sus cantantes favoritas, con la vida de, no sé, de las cantantes que le gustan a Caro. Y entre ellas me mencionó a la Lola y le dije, Caro, mira, yo feliz de trabajar contigo, pero yo acabo de llegar de vacaciones en Cuba y yo quiero hacer un espectáculo sobre el bolero y la salsa. Me encanta y me mueve un montón y vengo con ese sabor de allá, de La Habana y de Trinidad y, bueno, de todos los lugares de Cuba. Y entonces ella dijo, me encanta y de una vez yo le dije, voy a escribir algo y te lo muestro. Pues yo me obsesioné porque yo soy un obsesionado y yo termino la reunión con Caro a las 10 de la mañana y al otro día Caro tenía en su correo las dos primeras escenas de Vida, que además quedaron así. Entonces creo que eso, tengo que encontrar conexión. Y luego para la dirección, cada obra tiene su mood, su manera de ser. Entonces también en cada obra encuentro, digamos, un método, dependiendo lo que quiera contar, las situaciones, los personajes, las relaciones entre ellos, encuentro una manera de ser desde el calentamiento, que en cada obra generalmente varía. A veces, no sé, en una obra que hicimos el año pasado, que estrenamos el año pasado, en diciembre hace un año, rojo, por ejemplo, era muy importante el trabajo físico. Entonces los calentamientos eran danza. En otra obra, en el ensayo, que era una obra de tres viejitas de un grupo de aeróbicos, tres mujeres mayores en un grupo de aeróbicos en Medellín en los años 90, pues allí el calentamiento literal, ahí la interpretan tres hombres, el calentamiento literal de esta obra, del ensayo, era el chisme. Llegábamos y, ¿viste en Facebook lo que puso no sé quién? ¿Qué? ¿Qué puso? Déjame ver. Se separaron. ¿Cómo así no? Y porque era la primera escena de esta obra, eran tres viejitas chismoseando del barrio. Entonces, creo que cada proyecto, cuando ya me entrego a él, o cuando ya entro en conexión absoluta con el proyecto, encuentro la manera de llegar a los actores, de llegar a la historia, a la puesta en escena, que para mí es definitiva, digamos, toda la cuestión del arte, que además me encanta hacer o estar muy cerquita del director de arte, porque es algo que me apasiona. Entonces, también eso, la puesta en escena, el lenguaje, si la escribo yo, pues la manera en que voy a contar la historia. Entonces, creo que cada obra me da una pista sobre cómo dirigir o que quiero contar con esto. Compartamos antes de seguir un fragmento de un minutico de vida que me acabo de encontrar por acá, que me parece maravilloso poder que la gente entienda cuál fue la magnitud de esta creación, porque es que además partía, ¿no?, de una iniciativa de Carolina. Sí. Pero Johan hizo la traducción maravillosa de todo lo que ella quería, de ese universo. Es que la gente no se hizo para comprenderla, un punto de vista para lo que ella apunta más y culturalmente. ¿Qué? Mucho I love you, never know how much I care. Cuando la vida te ponga las rodillas, finge que te va a tener los zapatos que me digan. When you kiss me, never, when you want to die. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. ¿Aquí estoy ganando mucho? Perdóname, mi vida, pero me tomó como dos años aprender a hablar. Te trate a pasar por lo menos 50 para que me ganes. Cuando se en un escenario, finge que te va a tener los zapatos que me ganas. Y cuando se en un escenario, finge que te va a tener los zapatos que me ganas. Fue maravilloso, fue maravilloso. Yo la vi en la 71 y la vi en la castellana. Dos versiones del mismo espectáculo, completamente maravillosas. Y aquí se me estaba viniendo otro video que no era. Esto en vivo es así. Y yo me di cuenta en ese momento, yo ya tenía referentes de Johan Velardia, pero en ese momento me di cuenta de la magnitud del personaje que tenía al frente porque conociendo a Carolina de tiempo atrás, de mucho tiempo atrás, años, y viendo el crecimiento de ella, sabía que estaba en un punto de su carrera tan sólido que no le iba, además tiene tan claro su norte, que no le iba a soltar su idea y digamos su empeño de Lola, que era un personaje, digamos que ella ya venía cocinando en su cabeza. No se iba a soltar a nadie que no fuera de su entera confianza. Y Johan convierte esta obra en algo tan grande que siempre la sala estuvo llena y los comentarios fueron los mejores, no hubo una sola persona que no se conmoviera, que no se alegrara, a la que no se le tocaran las fibras, que es realmente lo que se quiere lograr cuando se pone una obra en las tablas, cuando se hacen todos estos grandes esfuerzos para materializar estos montajes. Quería hacer este paréntesis porque yo creo que este punto, el de vida, si ya bien Johan venía con una carrera muy sólida y con un crecimiento, con un reconocimiento grandísimo, en vida se parte un poco esto y hay un boom muy grande de Johan Belandia. ¿Es así? ¿Es real mi percepción? Sí, sí, es real. Es real. Creo que además es que siempre pienso que la vida es tan sorprendente y tan cómica en la manera en que se manifiesta. Sí, es definitivo. Yo, y te lo digo como anécdota, después del estreno de vida, las siguientes semanas me empezaron a escribir actrices y modelos muy famosas en Colombia. Oye, haz mi monólogo, vi lo de Carolinas, vi un unipersonal, me parecía muy chistoso. Y realmente también ahí me conocí un poco en ese lugar. Mira, te lo digo, yo estaba de vacaciones en Cuba y entonces estoy en un restaurante en Trinidad y llega una niña de las que cantan, que cantan increíbles, con tres hombres tocando, bueno, ahí al restaurante y empiezan a cantar una canción de Carolina Gaitán. Yo no lo podía creer. Yo ya conocí a Carolina de Cuba Libre, es decir, del 2010, y claro, Caro en el 2010 tenía una carrera televisiva en crecimiento y era más reconocida como una gran cantante y una gran voz de la música colombiana. Entonces, escucho una canción de Caro y grabo a la chica que la está cantando y le envío ese video a Caro desde La Habana. Yo con Caro me, digamos que teníamos una relación bonita, porque ella es un ser humano hermoso, pero no éramos muy cercanos, le envío eso y ya, pasa así. Luego el otro día me contesta como, ay, ¿qué es esto tan divino? ¿Dónde estás? Y le conté que en Cuba. Y ella no lo podía creer. Era una canción de la novela de Celia, una canción preciosa que hace Caro. Y luego vuelvo de las vacaciones y Caro me dice, quiero hablar contigo. Me hace una cita y yo, por supuesto, nos vemos en una cafetería y en un café en las 71. Y llega Caro con una hojita de este tamaño. Así, lo recuerdo perfectamente de guardar esta hoja. Y en la hoja decía acá, era una lista de sus cantantes favoritas, empezando por Amy Winehouse, luego seguía La Lupe, luego seguía, ¿qué otra cantante tenía? Caro ahí tenía cinco. Bueno, las olvido ahora. Y ella me decía, estas son mis cantantes favoritas y a todas las une como la tragedia de la vida, como que la fama las golpeó tanto que terminaron en unas vidas desastrosas. Me gustaría hacer un musical con canciones de Amy, de Chavo y la Vargas, de La Lupe, y otras dos, que no me recuerdo, Arieta Franklin y otra. Y yo, bueno, entonces yo me puse a ver documentales y le dije a Caro, déjame pensar y mañana te envío algo. Y yo venía con este rollo cubano lleno de frases, porque los cubanos sabemos, tienen muchas frases, tienen una manera de hablar muy hermosa. Y yo venía con esto ahí en la cabeza, me acabo de llegar de viaje, y empiezo a escribir vida. Y de verdad que es que mi relación también con la escritura es muy, me sorprende mucho. Digamos, yo empiezo a escribir sobre una ficción, como que me leí esa noche las biografías de las cinco cantantes que le gustaban a Caro, y sí, todas con unas vidas fuertes. Y yo dije, pero yo no voy a hacer una obra sobre ellas, porque eso por derechos es dificilísimo. Yo me voy a inventar un personaje. Y entonces empiezo a escribir sobre vida, como escritura automática, y empiezan a ser de una manera de verdad sorprendente. Como que uno dice, ¿de dónde vienen las ideas? Yo ni siquiera lo sé. Pero empiezo a escribir y empieza a aparecer esta mujer, que era paisa, pero que luego cubana, que empieza a aparecer una historia que yo mismo después leía y decía, ¿de dónde se me ocurrió esto? Está buenísimo. Y se lo compartió a Caro, y ella quedó matada, y ahí empezamos un trabajo. Miren, claro, uno conoce a Carolina por sus trabajos en televisión, por su voz, por su belleza, pero ustedes no se imaginan la disciplina de Carolina. O sea, yo era atónito. Mira, yo le di, el primer día le di a ella, era un monólogo, le di a ella tres hojas. Tres hojas de un monólogo son más o menos 12 minutos. Y le dije, empezamos ensayos el lunes, y ella, lo que tú digas, lo que tú digas, así es como, y ensayábamos de dos a siete de la noche. Y el lunes yo dije, bueno, mientras Carolina se aprende estas tres hojas, yo voy viendo cómo madura la cosa. Pues el lunes Carolina se sabía esas tres hojas como un padre nuestro. Yo no lo puedo creer, porque ese lunes, después de ensayo, me puso a escribir como hasta las tres de la mañana, para llegarle al otro ensayo con más escenas. Y esto lo montamos en un mes, escribiendo y dirigiendo al tiempo. Pero todo gracias a su disciplina, a su confianza, como que yo le decía, y aquí haces el bus, y acá haces. Y ella me decía, seguro yo, hazlo, porfa. Así es caro de una, ¿no? Y vamos construyendo, y eso. Yo creo que ahí hay un, hablando del método de dirección, yo creo que el real método es ese diálogo. Ese diálogo sin egos, ese diálogo donde yo como director estoy dispuesto a aprender de mi actriz o de mi actor. Porque siento que a veces hay mucho ego con, yo soy el director, yo mando, yo decido. Y no, a veces los actores son mucho más creativos, o a veces los actores como están enfrentados en el escenario A, pues tienen resoluciones mucho más verdaderas. Entonces yo sí tengo muy claro eso y no, de hecho en algunos trabajos me han tratado como director ahí, muy equis, porque siempre escucho a los actores, siempre dialogo, siempre yo propongo, pero también me gusta que propongan. Entonces eso me ha dejado vida y por supuesto que me, pues al menos me permitió como una credibilidad mayor, sobre todo con los actores muy reconocidos y actores de toda la vida de la televisión y del cine colombiano. Hablemos de la dramaturgia, la creación de los personajes, sentarse a escribir. ¿Tiene alguna preferencia por ciertas historias, por cierto tipo de personajes, o digamos frente a las realidades del país o del mundo? ¿Hay algunos que de pronto Johan dice, son los personajes que necesito o las temáticas que necesito incluir dentro de mi creación? Sí, yo escribo, yo o más bien las cosas que me han funcionado muy bien en la escritura, cuando yo siento que escribir es como una cita con alguien que le gusta mucho a uno, donde todo fluye, donde empiezo a escribir y no paro, donde no quiero comer porque me desconcentro de la escritura, son sobre todo proyectos donde estoy muy comprometido, muy comprometido emocionalmente, es decir, proyectos que me mueven, que me hacen llorar, que me parecen, creo que la escritura es un arma tan linda para calmar el espíritu, porque creo que a veces, sobre todo en nuestro país, que está tan golpeado y tan polarizado, pues hay historias que le duelen, o que a mí al menos me duelen demasiado, y entonces ese dolor siempre lo sano dándole una vuelta escribiendo, entonces creo que ese es un poder muy bello de la dramaturgia y de la escritura, y es tener la facultad de cambiar las cosas, gracias a la ficción, entonces allí me gustan más estos proyectos donde de alguna manera siento que hago justicia a algo que en la realidad no puedo hacer porque no tengo el poder de cambiar conciencias humanas ni nuestra realidad, pero en cambio en el papel sí lo tengo, entonces sí, proyectos, últimamente digamos que en esta última etapa he escrito mucho sobre realidad nacional, sobre episodios dolorosos de nuestra historia, y también de la historia del mundo, lo último que escribí fue algo como muy, donde me he sentido muy comprometido, que fue sobre el asesinato de Dilan Cruz, que ya hace un año pasó, entonces sobre, por ejemplo, sobre este tema que fue lo último que, la última obra que escribí, que voy a estrenar ahora en el Julio Mario Santo Domingo, es un proyecto que me conecta porque yo cumplí años, además hace muy poquito, el 23 de noviembre, pero el 23 de noviembre del 2019 yo festejaba mi cumpleaños y ese día es el día que asesinan a Dilan Cruz, entonces yo como en una fiesta de celebrar mi vida. Pongamos en contexto, porque hay gente que está fuera del país y no sabe qué pasó, démosle un pequeño resumen a ellos del caso de Dilan Cruz. Claro, estábamos el año pasado en estas protestas muy fuertes que se vivieron en Chile, en Colombia, en España también, por todos estos cambios sociales, políticos, climáticos, y también por lo que algunos sentimos como inoperancia del Estado, del gobierno, entonces estábamos en esta semana de las marchas, que acá llamaron el 21N, 21 de noviembre, y esto se iba a postergar un rato, como toda esta cosa de los cacerolazos y tal, y el 23 de noviembre en Bogotá, en el centro de Bogotá, en la calle 19 con carrera cuarta, estaba en un grupo de estudiantes, manifestantes, que para mí, pues siempre serán eso, siempre serán estudiantes, y siempre serán jóvenes que quieren un futuro mejor y que quieren un país mejor, y claro, estaban protestando, y son sorprendidos por los policías antidisturbios, el ESMAD, y un ESMAD dispara, casi a quemarropa, en una distancia muy corta, hacia uno de los, hacia la marcha, y pues le da en la cabeza a uno de los jóvenes, a un joven de 18 años, llamado Dylan Cruz, y la munición, entra en su cabeza, y pues le destruye el cráneo, y el chico muere dos días después, un chico de estrato social muy bajo, que se iba a graduar dos días después, el día que se iba a graduar, fallece en el hospital, entonces pues fue una situación dolorosa, para la ciudad, alguna gente como Colombia, está tan polarizado entre derecha e izquierda, pues para algunos era un vándalo, que protestaba, y para otros era un héroe, y bueno, entonces, pero esto sucede, él vía mi cumpleaños, y entonces mientras yo celebraba, mis cumpleaños cenando, y estrenando ropa, y todas estas cosas, que hacemos en los cumpleaños, pues un chico moría en un hospital, y sobre todo un chico no se podía graduar, y moría sin conocer la universidad, entonces para mí eso me dolió mucho, la verdad no sé por qué, pues sí, por toda la situación, y tal vez por esa sensibilidad, de cumplir años, de pensar en la vida, mientras otro muere, por esas contradicciones, y eso me ata profundamente, y yo empiezo a investigar sobre él, busco a los amigos, intento comunicarme con la familia, y llega un proyecto con España, muy interesante ahora en pandemia, con uno de los mejores dramaturgos del mundo, el maestro José Sánchez Sinisterra, y él convoca a cinco dramaturgos españoles, para hacer un proyecto que se llama Cicatrizar, y que tiene que ver con sanar las heridas de la historia, a través de obras, de la escritura de obras, entonces, y acá en Colombia, lo replica acá en Colombia, para hacer algo de los dos países, España-Colombia, y acá en Colombia, lo pone en la cabeza del maestro Carlos José Reyes, y de la maestra Carolina Vivas, ellos escogen unos dramaturgos, y me llaman a mí, y dicen, bueno, vamos a hablar de la historia de Colombia, escojan un episodio, sobre el cual se va a tratar su obra, y yo evidentemente dije, Dilan Cruz, y me aprobaron el proyecto, y pues durante dos meses de la pandemia, julio y agosto, escribimos esta obra, y bueno. ¿Es la obra que protagoniza una mujer, es un monólogo? No. ¿No? No, esa todavía no la hemos montado, apenas vamos a empezar a montar ahora en enero, se llama Solo me acuerdo de eso. Y es que quiero compartir este, este, este reel, que me parece... Esto es fin, se llama. Mi papá piensa en este momento que es un infarto. Han pasado dos años. Querido doctor Iván, yo lo digo, que arriba de un corte y la bollita le hago en un tren. Corte. ¡Oiga! ¿Qué es un código azul? ¿Qué es un código azul? ¿Para dónde me va a llevar? Dígame a dónde me va a llevar. Mi mamá tiene otro paro respiratorio. Es como si me escuchara, tendría miedo porque me lo crece. ¿Es una guitarra? Ahí ya, Cristina. Yo le pongo la tía. Ella me parece una lora bojada. Cristina es la paciente más sana de todo lo que está. ¡Tres, ¡Nina! ¡Oba, ¡Nina! 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 A veces la muerte se perdió. Porque ahora no puedo moverme y tampoco puedo hablar. Pero la vida me la recuerdo. No hay nada más desesperante para mí que esperar. Y espero, y espero, ¿en qué espero? ¡Espero el fin! Esta es una obra muy fuerte, muy íntima. Es la historia de la actriz, que es Diana Belmonte, en relación con su mamá, que lleva cinco años en un hospital por un derrame cerebral, y ha pasado por todos los estados del fin, ¿no? El estado de coma, volver a despertarse, aprender a hablar, volver a estar en coma, como todas estas complicaciones del final de la vida. Entonces la actriz, pues muy afectada por la situación de su mamá, me pidió que hiciéramos este proyecto, y a mí, pues me llenó como de emoción, y yo lo escribí. Y lo montamos ahora en Pandemia, dirigido por Ana María Sánchez. Yo hice la dramaturgia, la escritura de este monólogo autoficcional un poco, sobre la relación de la actriz y su mamá. Estamos en lo nuevo ahorita, porque empezamos ya como a cerrar capítulos, ya nos vamos acercando a la hora, y ahorita voy a leer los comentarios, pero aparte de esta obra que se ve maravillosa, que es además, yo creo que un gran reto para los directores, el monólogo, que todo el peso recae sobre un actor, y generalmente tiene que pasar ese actor por todos los matices de sentimientos y de emociones que pueda llegar a tener para que la atención del público esté siempre ahí, y todo recae sobre uno solo. Es un trabajo bastante fuerte. Yo diría, no sé, y me encantaría ver cuál es el punto de vista de Johan, si es más difícil el monólogo, o más difícil dirigir a un grupo enorme de personas estas obras que muchas veces tienen 15 actores, o a veces hasta más. ¿Qué tiene más complejidad? Yo creo que para el actor es mucho más complejo el monólogo, para el actor, y para el director es más complejo, o al menos para mí, dirigir un grupo grande. Es muy complejo. Yo el año pasado, hasta ahora que les hablaba a Rojo, que estrenamos el diciembre del año pasado, éramos 10 en escena, y yo estaba actuando. ¿Qué montaje tan difícil para mí? Para mí como director, me tocaba hacer dibujitos en el cuaderno, a veces repasar las escenas antes de llegar a montarlas, como bueno, entonces voy a proponer que vaya acá, que tal como tenerlo. Porque yo estaba adentro y tenía muchos actores, había coreografías, escenas corales de voz, bueno, era bien complejo Rojo. Entonces sí, y el monólogo, digamos que hay la dificultad, es más para la actriz o el actor, creo que, o a mí al menos dirigiendo monólogos, he hecho el de Carolina, el de Enrique Carriazo, y digamos que yo he estado como en una posición súper concentrado sobre el talento de la actriz o el actor, porque yo creo que como director, yo siempre quiero que mis actores salgan impecables, creo que esa es mi tarea, cuando un actor sale, como que el público dice, uy, qué actor tan flojo, pues el director no estuvo ahí, y eso no lo tenemos que echar al hombro los directores. Entonces, entonces digamos que en el monólogo yo me concentro más, me parece un trabajo de detalle, de encontrarle lo que tú decías, matices, que el actor o la actriz pueda permitir que el público transite sobre todas sus emociones, era muy claro en vida, ¿no? Como empezar con una vaina súper triste, luego ir a la comedia, luego ir al melodrama, subir al suspenso, ¿no? En vida había un recorrido por los géneros teatrales que Carolina pintaba muy bien, y que permitía que el espectador fluyera de una manera, pues muy divertida, aunque habían escenas de drama y tal, sobre esa estructura que presenta la actriz. Entonces, sí, pero a mí me parece más complejo cuando hay mucha más gente por todo, porque además dirigir no es solo pensar en la puesta en escena, en que el actor esté actuando bien, en que el texto se entienda, en que se comprenda toda la historia, sino también hay que dirigir el carácter de cada actor, y sabemos que actores y actrices, pues estamos un poquito en una línea, pues como manejar nuestros trabajos con las emociones, pues tenemos temperamentos, carácter, que a veces puede ser difícil de manejar, entonces dirigir también es un poco poder entrar en el universo del actor o de la actriz, y sobre ese universo navegar, y permitirles a ellos explotar su creatividad y su talento. Esa es otra de las nuevas, ¿no? Sí, ahora es diciembre del año 2018, 10 y 50 de la mañana, señor Ernesto Maecha. Se siente juzgado. La actada en el barrio de Esplatová. Si es sobre la niña, yo prefiero lo saber. ¿Qué? Prefiero omitir. ¿De por qué tenemos que conversar? ¡Seguridad! ¡Exactamente! ¿Que yo soy feliz haciendo esto? Yo sé muchas cosas, pero si no quiero poderlo, a ver si me pude ya digamos parcial, señor. ¡No es parcial! Buena respuesta, don Ernesto. Esto es omisión, que lo acabamos de estrenar en pandemia, y es una historia también que a mí me conmovió profundamente, también parte de un hecho real, que es la violación, tortura y asesinato de una niña indígena de siete años llamada Juliana Zamboní, a manos de un arquitecto, a manos de un arquitecto bastante conocido y bastante pudiente de la capital colombiana. Es un caso, un feminicidio que al país nos tocó mucho, nos tuvimos, ¿no, Oscar? Varias semanas hablando del pacto de Juliana Zamboní con el corazón en la mano, cada cosa que se confirmaba, como la torturaron, como la violó el señor, como la asesinó, como la escondió debajo de un jacuzzi, a una niña de un estrato, pues, muy bajo, de unas condiciones económicas dificilísimas, y cómo, entonces eso a mí me conmovió profundamente, y omisión va justamente de esto, es escrita por Marlon Bismicud, un amigo que estudia en Francia en este momento, y cuando él me mostró el texto, a mí me encantó, yo le dije, yo la hago y la actúo, pero es todo este caso desde el portero del edificio donde asesinaron a la niña, que es un portero que además se suicidó aparentemente, pues, por todo el boom y el escándalo de este feminicidio, entonces, eso, es otra historia de esos que yo digo, yo tengo que contar esto, yo muy seguramente no fui a la marcha, ni fui a, no sé, muy seguramente no me manifesté, pero pues, mi talento es el teatro, y sobre, sobre esa línea artística, me manifiesto, y, y contribuyo a la memoria, para no olvidar este, pues, este tipo de casos tan lamentables. Como actor este año también pudimos ver a Johan en una producción de Netflix maravillosa, El robo del siglo, con un papel sorprendente además, de esos que lo deja uno como enfrentado a lo inesperado, un agente de policía que da unos giros completamente increíbles, y vuelvo, digamos, a la pregunta de, o a la afirmación, y el reconocimiento de esa capacidad que tiene Johan de cambiar, de un lenguaje al otro, cambiar del teatro a la televisión, de ser director a ser actor, de enfrentarse, digamos, a, a los diferentes lenguajes, y adaptarse, y adaptarse de una manera, pues, de aplaudir, de verdad, cada vez. ¿Cómo fue esa experiencia con Netflix? Eso también es un punto de quiebre, ¿no? Sí. En la carrera. Sí, sí, total, para mí este proyecto fue además súper sorpresivo, porque yo, cuando grabo, yo odio verme como en el monitor del director, me asusto, no me gusta, siempre me voy a criticar, y entonces digo, no, ¿para qué me veo si me voy a criticar, y me voy a bloquear en las escenas que faltan? Pero este proyecto fue impecable, de verdad, él lo asume Dinamo, y yo nunca había estado tan consentido y tan cuidado en una producción, claro, esto era para Netflix, cine, con tres directores, una mujer directora allí, con tres directores increíbles, de verdad, que yo ahí estaba aprendiendo un montón de ellos, de Camilo Princes, uno de los directores, Pablo González, y Laura Mora, son tres directores muy destacados de la nueva ola del cine colombiano, y ellos se ponen, además ellos también escribieron el robo del siglo, hicieron toda la investigación, o sea, directores muy, muy inteligentes, y esto bajo la producción de Dinamo, realmente uno súper cuidado, en unos lugares, no, 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 yo decía, de verdad me siento en Hollywood, de verdad, con una cinta al lado, con el libreto, con el maquillaje, con todo hecho para que uno pudiera desarrollar su trabajo, y se ve, se ve en el resultado final, se ve que todos los actores y actrices estuvimos súper consentidos por la producción de Dinamo, y luego la historia, pues también es una historia real, del Banco de Valladolid Par, con unos textos muy bien escritos, entonces yo creo que de entrada el proyecto estaba para ser muy ganador, luego cuando yo ya lo vi en el estreno, yo no lo podía creer, porque claro, digamos que este proyecto, los directores iban escribiendo y corrigiendo, pero también paralelo a como se iba rodando, entonces mi personaje inicialmente iba con la primera escena, como si fuera un recuerdo de uno de los ladrones, de Steven, uno de los ladrones, pero luego esto le empezó a gustar como a la dirección, o a la producción, no sé exactamente a quién, y me escribieron más y más y más, y ya la escena final para mí era, ¿qué? me lo voy a robar yo, buenísimo, maravillosa, maravillosa, a veces me llegaban libretos, yo decía como, wow, qué bueno, y además tenía atravesada como una historia gay, pero luego también un gay de los años 90 en el closet, con familia, con esposa, con hijos, pero los dos teniendo una relación homosexual, y luego un ladrón, y luego un corrupto de la policía, y luego como un montón de temas en un solo personaje, que es lo que me encanta, porque a veces las nuevas telenovelas, los personajes son absolutamente claros, o eres bueno, o eres malo, y punto. Johan fue uno de los personajes realmente polémicos, en cuanto a la crítica, decía, pero, ¿qué necesidad tenían de poner este personaje ahí, y estas escenas? Yo veía la crítica y me reía, y decía, lo hicieron, o sea, lograron incluir dentro de toda la historia, una historia transversal que la rompió por completo, y a mí me pareció un acierto, me pareció un acierto desde el punto de vista, digamos, de la creación de la dramaturgia, me pareció maravilloso a mí el personaje. Sí, imagínate, es que en esa producción fue tan lindo todo, porque, por ejemplo, yo iba con la primera escena, y entonces, me mandan una escena, para el primer día de rodaje, además, empezaron a rodar con, con esta escena del beso, y entonces, en la primera escena, yo iba como, un man ahí medio maleante, que le hablaba mal al otro, y al final, lo besa, y yo, ¿qué? Son novios, yo también tenía la misma reacción, del televidente, como, ¿qué? ¿son gays? No puede ser, no lo sabe, fue. Luego, primer día de rodaje, y, no, aquí en esta escena, ustedes acaban de tener sexo, entonces, están desnudos, y yo, ¿desnudos? También, así como, todo era una sorpresa, y era la primera vez también, que yo hacía como una escena, primero, una escena gay tan explícita, y luego, un desnudo, como, también le cortaron, le cortaron, porque era un poquito más fuertecito, y, y luego, la siguiente escena será así, lo besa, le roba un beso, le decía, yo decía, yo solo pensaba en mi mamá, le decía, mi mamá, ¿cómo va a ver esto? Bueno, y a mis sobrinos, pero decía, luego, bueno, y luego, cuando ya lo vi en, al aire, en Netflix y tal, me pareció que hicieron un trabajo muy cuidado, y me gustaba eso, justamente, que todos los personajes que aparecen en la serie gozan de humanidad, no son planos, sino tienen contradicciones, aman, pero se odian, lo hacen por necesidades muy humanas, entonces, uno se empieza como a poner en los zapatos de esos ladrones, de las víctimas, de, bueno, de todos los personajes que aparecen en la serie, sin idolatrar, que es, digamos, a mi manera de ver, uno de los problemas que han tenido otras series, donde se habla de narcotráfico, de tal, que los malos terminan vueltos héroes, acá no, pero uno sí se puede poner en esos zapatos de la humanidad, ¿no? Entonces, y si era un personaje muy, ya al final, de toda esta saga, yo decía, qué oportunidad tan grande, otra vez, la suerte, y las bendiciones, no sé, del universo que me ponen ahí, en ese lugar, y claro, cuando yo ya conocí las escenas y todo esto, yo dije, esto no me lo, o sea, esto es un papayazo, esto no lo puedo hacer ahí como, ay ya, sino al contrario, como, como camino, como hablo, como miro al man, como tal, ¿no? Y a empezar a hacer una construcción real, del personaje del robo del siglo, y sí, mucha crítica, incluso crítica, así como, la cantidad de escenas gays, pero luego eso, pues, yo me río, y ya, y también es un poco publicidad para la serie, y creo que ha sido muy bien recibida también, en otros lugares del mundo, creo que ha sido muy bien. ¿Cuál es este reel para que empecemos a cerrar temas, y a leerte los comentarios de la gente? El ensayo, el ensayo, el ensayo, estos son los tres actores que digo, que interpretan a tres viejitas de un grupo de aeróbicos, ah bueno, pero eso no, así, es como un reel, es una obra muy bella, que sucede en Medellín, de los años 90, mira, sobre la época del narcotráfico de Pablo Escobar, pero, el punto de vista, son tres viejitas mayores, de un grupo de aeróbicos, de un barrio muy popular en Medellín, y a través de ella, se cuenta todo el desastre de la violencia, ocasionada por Pablo Escobar, entonces también creo que esas historias del narcotráfico, de la violencia, de las bombas, de todo eso, que tanto nos duelen a los colombianos, pues, ¿de qué punto de vista lo mostramos para que haya una nueva lectura, una resignificación del hecho histórico? Y este es un caso claro, el de el ensayo, así se llama la obra. ¿Cómo las puede ver la gente? ¿Ya van a abrir las salas o es virtual? Estas son virtuales, esta obra, por ejemplo, está jueves, viernes y sábado, ocho de la noche, y las boletas se adquieren en la plataforma de nuestra compañía, que es www.lacongregacionteatro.com, ahí está como toda la información de las obras que estamos pasando virtuales, y luego ahora en diciembre, cinco y seis de diciembre, vamos a hacer presenciales las obras Omisión y Fin, las vamos a hacer en el Teatro La Candelaria, como un poco un acto de resistencia a la pandemia, y de encontrarnos con el público en estas dos funciones antes de que se acabe el año, y ojalá antes de que nos vuelvan a encerrar por algún otro pico. Maravilloso, de verdad, todo lo que hoy hemos podido descubrir de la vida, del trabajo, de la obra, de la creación, de esta mente brillante de Johan Belandia, un hombre de verdad sorprendente, al que admiro, admiro muchísimo, y de verdad, del que quiero saber y estar pendiente, frente a su trabajo, a lo que está haciendo, a lo que va a tener la posibilidad de mostrarle al público. Hay comentarios de la gente que estuvo conectada, desde Madrid, Susana Blanco, desde Madrid también Odette Ferré, nos mandan saludos, Odette dice, qué maravilla, hoy el teatro de fiesta, Esperanza Manrique, buena tarde, también está en Madrid, Ligia, Ligiana, maravillosa, estuvo súper pendiente, dice que eres una estrella de esta década, una mujer del mundo, del teatro, como la más, tuve la fortuna de trabajar con ella muchos años, en el Teatro Nacional, y en el Festival Iberoamericano de Teatro, yo hacía publicidad, publicidad e imagen corporativa allí, al lado de Fanny, años maravillosos, y Ligia preguntó, su carrera es paralela a la de la maldita vanidad, considera que hacen parte de un renacer del teatro, maravillosa la maldita vanidad, por Hugo Marín, que ha logrado con esta compañía, maravillas también. Sí, y sí, somos contemporáneos con Jorge, y con todo el equipo, de hecho, antes de este encuentro con ustedes, antes de este live, estábamos lanzando dos libros de memorias de cada una de las compañías, de cuatro compañías de teatro, entre ellas la maldita y la congregación, entonces sí, son colegas, amigos, compañeros, y día a día, rompiendo esas barreras un poco que nos hemos metido, no sé, como de competencia y eso, ya cada vez menos existen, y existen es más bien, más complicidad, más solidaridad, más amistad, y esto está muy bonito, y bueno, digamos que no sé si seamos un renacer, en algún momento nos llamaban la primavera teatral, pero afortunadamente en Colombia hemos contado con tan grandes maestros, desde Santiago García hace mil años, Enrique Buenaventura, Cristóbal Peláez, Carolina Viva, Fabio Rubiano, por supuesto, entonces no sé si seamos un renacer o más bien estos que llegamos a oxigenar esa línea de vida del teatro colombiano. Ligia hace una propuesta aquí, te la voy a contar al aire, dice que ella tiene un proyecto maravilloso que se llama Memoria Gráfica del Espectáculo en Colombia, y dice que le encantaría que le pudieras dar lo digital y lo impreso de todo lo que has logrado en tu profesión, para que ella lo pueda unir a su colección, o sea que habla con ella. Lo que les comentaba ahora que justo hoy lanzamos, pues yo lancé un libro de memorias de la congregación de 12 años, y entonces el libro está muy bonito porque eso, les cuento desde el capítulo 1, desde el día en que dije voy a hacer mi primera obra de teatro, hasta estas que estrenamos virtualmente, y tiene textos muy bonitos de personajes muy importantes y muy determinantes del teatro colombiano, como Sandro Romero, Octavio Arbeláez, también tenemos por ahí un texto de Pepe Bablé, que era el director del Festival de Cádiz, de la crítica teatral cubana, Vivian Martínez, y de los actores que han estado en montajes de la congregación, Santiago Alarcón, Rafael Licea, César Álvarez, Diana Belmonte, Cristian Ruiz, Juanita Delgado, bueno, un montón, Aníbal Kiceno, un montón de artistas que se han unido a este proyecto de la congregación, y que escriben también, ayudan a reconstruir la memoria del grupo, entonces es un poco extenso el libro, pero bastante conmovedor, y también es una pieza de aliento para las nuevas generaciones, para los artistas que dicen, ¿será que sí me meto al teatro? ¿será que cómo viajamos? ¿cómo hacemos una compañía? ¿cómo hacemos un proyecto para una beca? pues estas memorias de la congregación contienen también este enfoque pedagógico. Sí, maravilloso poder, digamos, tener esa recopilación y no dejar perder la historia, ¿no? Muchas veces, por no hacer ese ejercicio, se pueden quedar en el olvido muchísimas cosas. Rosa Gallego decía que si la podían ver en Madrid, me imagino que desde Madrid pueden verla sin problema, las obras que están en virtuales ahorita, escribe también, bueno, dijeron que era expresiva e impresionante obra, a pesar del triste tema, hablaban de lo de la canción a Samboní, tema triste y demasiado fuerte y, bueno, dan las gracias por esta interesante charla, la verdad es que sí, fue maravillosa, Johan, te dejo descansar. No. Dicen que fue... Oscar, te tenía un susto, porque yo he visto a tus invitados. Bueno, he tenido la fortuna, la verdad que sí, esto para mí también ha sido maravilloso. Qué espacio tan importante. Imagina, los que vienen cada vez, es que no creas, yo también me he sentido súper asustado, algunos me producen muchísima ansiedad, porque además también me enfrento a temas algunas veces que no domino o de los que me siento inseguro, entonces, pero uno aprende todos los días, Johan, y esto es una escuela permanente. Yo hoy, por ejemplo, de Johan me traigo todas las enseñanzas y te confieso que yo también estaba nervioso, así que... Pero fue... Qué buen actor eres, Oscar. ¿Ah? Qué buen actor eres. Algo estudié. De algo me sirvieron los cursitos de la Casa del Teatro. Johan, te mando un gran abrazo. Se quedan muchos temas sin contar, muchas historias de verdad que podríamos retomar a futuro, obras, obras que de verdad han tocado el corazón de los públicos y personajes, además historias de esos grupos, de gente que se forman, de esas familias que se forman cuando se hacen estas producciones. Eso enriquece cantidades. La vida del actor es una vida maravillosa porque es una vida llena de conocimiento y es una vida llena de vida realmente. Básicamente es eso, porque no es solo la propia, sino la del universo entero. Y eso es lo que un buen actor logra transmitir cuando se abre de verdad y cuando hace su trabajo con juicio y lo hace con la responsabilidad de verdad y la mística que tiene que tener un actor y también un director de la talla de Johan Belandia. Maravilloso haber compartido este tiempo contigo. Pues empieza un fin de semana delicioso donde pueden ver las obras, ¿no? Hoy inclusive y mañana, ¿no? También. Viernes, sábado, sí. Viernes, sábado. O sea que recordemosle a la gente cuál es la dirección para que entren, compren las entradas y disfruten esta noche una obra pues desde el sofá de la casa. Desde la comodidad, sí. Desde la comodidad, pero para que entren en el mundo del teatro que es tan maravilloso y lo disfruten y no nos dejemos golpear tan fuerte por esta pandemia que nos alejó de los escenarios. Así es, sí. Pues la dirección es www.lacongregacionteatro.com Allí pueden encontrar sus entradas esta semana y la siguiente está en temporada el ensayo y luego hasta el 19 de diciembre el libro de Hopp. Entonces, sí, creo que es una manera de seguir este lazo comunicativo, este puente, así sea virtual, hay que aprovecharlo y bueno, siempre estar allí creando como espectador también uno crea viendo las obras, discutiéndolas, preguntándose, allí también el espectador permite que el teatro viva. Que viva el teatro y que viva por siempre. Un gran abrazo, Johan, un gran abrazo con todo mi aspecto y mil gracias por tu tiempo, por tu generosidad. No, no a ti por la invitación a Odette y a todo este equipo que hace estos encuentros, este espacio tan bonito pues para eso, para conocer un poco de los artistas, de lo que hacen y de los seres humanos que hay detrás de, ¿no? Entonces, creo que siempre será muy bien recibido este espacio, te felicito y adelante con este proyecto tan bello. Muchas gracias y no se olviden todos, el 13 de diciembre hay una maratón en cualquier momento del día que se conecten. Va a haber un invitado, una sorpresa, gente de muchísimas partes, desde Roma, desde Nueva York, desde Madrid, desde Francia, también hay gente, en Colombia, la temática es absoluta, van a encontrar de todo, entonces, maravilloso, va a haber sorpresas, gente increíble y bueno, y mil gracias a todos los que estuvieron conectados hoy acompañándonos durante esta hora y 24 minutos, nos extendimos, pero la verdad valía la pena porque ya se dieron cuenta, un personaje con el que podríamos hablar horas y horas y horas y no terminaríamos de descubrirle alguna faceta nueva. Mil y mil gracias, Johan. Un abrazo. No, un abrazo, mil gracias y saludos a todos. Una feliz tarde, chao. Chao, chao.